Dicho está, a veces ya no hay más. ¿Ricardo? Hola, oye, ¿te puedo ver en el dicho en unos 10 minutos? Por favor, es urgente. Sí, gracias. Oye, y no le vayas a decir nada a nadie, por favor, y si sabes que es gente de mi papá, menos. Ahorita te cuento todo. Órale. Isabela, aquí. Hola. Oye, te tengo que pedir un favor. ¿Me puedes dar alojamiento unos días en tu departamento? Es que tu mamá es muy buena onda y por eso pensé en ustedes. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Todo bien en casa? Es que tuve que escapar de ahí porque mi papá le ordenó a toda la seguridad que no me dejen ir a la escuela de música. Pues mira, yo no creo que haya ningún problema, pero mi papá está enterado o algo, seguro te va a encontrar. O sea, con eso de que es secretario de seguridad, obvio va a dar contigo. Ya he intentado hablar con él, pero no tiene tiempo nunca, ni siquiera para mí, que soy su única familia. Hola. Buenos días. Si quieren pueden pasar, les podemos dar el... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues ya pasaron. Todo bien. Nos escotas, Isabela. Todo bien. ¿Qué? Perdón, no te vi. ¿Estás bien? Sí. Perdón. Espera, espera. ¿Necesitas ayuda o algo? No, no te preocupes. Perdón por el empujón. Gracias por la ayuda. ¿Estás huyendo? Bueno, me llamo Erick y también estoy huyendo. Isabela, ¿y de qué huyes o qué? Eh, pues, de cosas de la vida. No, pues si son un montón, yo también. No, pues, ¿qué haces en la vida que tienes que estar huyendo de unos guaruras? Yo nada más quiero estudiar música, sueño con cantar las canciones que escribo, nada más. ¿Cómo? ¿Eres cantante? No puedo creerlo. ¿Tampoco mi papá? Bueno, a mí me encanta la música. De hecho, quiero aprender, pero no he podido por cositas de la vida. Bueno, qué lindo conocerte, aunque estemos huyendo. Bueno, lo chistoso es que los dos buscamos ser libres. Ah, bueno, creo que ya te tienes que ir, pero me encantaría verte otra vez. ¿Vas a estar bien? Sí. Me van a ayudar unos amigos. Ah, bueno. Qué gusto conocerte. Igualmente. Te gusto. Bye. Cuídate. Qué linda es. ¿Por qué no me dejas a mí hablar con tu papá? Pues sí, pero, bueno, ahora que desapareciste, seguramente ahora sí va a tener tiempo para ti. Ajá. Conociéndolo, seguro para regañarme. Ay, mi vida, tranquila. Te apuesto a que tú eres lo más importante en su corazón. Déjalo en mis manos. Hija, ¿todo bien? ¿Por qué tanta preocupación por la fresita esta? Hija, no seas egoísta. Se conocen desde niños, mi amor. Además, Isabela aún le gusta a tu hermano. Mamá, nunca lo voy a pelar. Me cae gorda la fresita esta, que todo lo puede. Además, es innecesario que venga aquí a llorar con nosotros solo para lucirse. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir a mi cuarto, hija. Hija. Olga, de verdad, muchas gracias por todas tus atenciones. Sé lo que sientes con el tema del canto. Por la muerte de tu esposa. Pero podrías darle una oportunidad a Isabela de cumplir su sueño. No, no, discúlpame, pero no. Es que... Ella pone en riesgo su seguridad. Mira, insisto. La escuela de mis hijos es un lugar seguro. Pero... Reconócelo. No, no quieres que Isabela siga el camino de su mamá. Ese es el problema. Déjame pensarlo. Gracias por todo nuevamente y... Que tengas buen día. Arturo. No vayas a perder a tu hija también. Piénsalo. Hasta luego. Isabela, hija. Eres lo más importante para mí. No me reproches que haga bien mi trabajo. Por favor. No te vuelvas a ir así. Te lo estoy pidiendo de la mejor manera. A ver, papá. Yo respeto lo tuyo. Ahora tú respeta lo mío. Espero que sí me dejes ir a la escuela que quiero. Hija. Perdón. Licenciado Sinfuegos. Siga la orden. ¿Es en serio que no podemos terminar una conversación importante? Un momento, por favor. Por favor, Isabela. Está bien. Puedes ir a esa escuela. Pero solo como pasatiempo. Entiende. No quiero que te dediques a la música. Sí, disculpe. Todo bien. De acuerdo. Vaya. Por fin me pagaron lo que me debían. Hola. ¿Te ofrece algo más? No, carnal. Así estoy bien. Gracias. Bueno, Pepe, ¿sabes? ¿Dónde está esta escuela de música donde quiere estudiar Isa? Ay, uy. Esa escuela es buenísima. Lo malo es que es súper caro. Si no, ahí andaría yo metido. ¿Te imaginas? Sí, Pepe. Ah, perdón. Está a cinco cuadros sobre esta misma. Aquí, cerquitita. Bueno, va, dale. Gracias, carnal. Ok, bueno, aquí ando, ¿eh? Sí. Pues que para algo bueno sirva este dinero. Pásale, Erick. Bienvenido. Chicos, atención. Les quiero presentar a su nuevo compañero. ¿Y por qué alguien nuevo tiene que estar con nosotros que somos avanzados? Aparte de llegar tarde. Por su nivel. Erick vino a inscribirse y le hicimos una prueba y la verdad es que tiene bastantes nociones musicales. Así que vamos a presentarnos. Eh, empiezale tú. Bueno, pues, yo soy Erick. A mí me encanta la música y vengo a cumplir mi sueño. Bueno, la verdad, nunca he estudiado música, pero una persona muy especial me inspiró a hacerlo. ¿Y cómo te enteraste de esta escuela? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué onda? Eh, bueno, pues, la neta vengo de un lugar muy humilde. Nunca pude estudiar, pero nunca es tarde para hacer las cosas, ¿no? Obvio. Y qué bueno que estás aquí. Bueno, ya, ya me conoces. Eh, quiero ser cantante y compositora. Y si mejor continuamos con la clase. ¿Eh? Ricardo y yo somos hermanos, un gusto. Benji, ¿podemos seguir? A ver, vamos a seguir. Gracias. ¿De dónde lo conoces? Eh, pues... ¡Ey! ¡Shh! Luego siguen platicando. ¿Vamos a la lección? ¿Desde arriba? Sí. Bueno, ¿y? ¿Qué te parece la escuela? Pues, mejor dime tú si no parezco un acosador por venir sin avisar. No. ¿No? No. Supongo que viste la escuela en mis redes y, pues, es un lugar público. Pues, sí. Oye, pero... ¿neta sí te gusta la música? Mmm, pues, yo creo que sí. No. ¿Tú también? Totalmente. No manches. ¡Ay! Pues, me alegra que estés aquí. A mí también. Y que tengamos la música en común. Ya sé. ¿Quieres seguir con el tour? Sí, me encantaría. Vamos. Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta el saxofón, el piano? Pues, mira, ahorita estoy en clase de piano. No tenías que ponerte así con el chavo nuevo, ¿eh? Ay, equis. Que sea como su nueva tarda. Ay, Cintia. Esa actitud no te va a llevar a ningún lado. Ay, ya. No seas rudo conmigo. No. Cintia, ya te he dicho, aquí no. Pero no hay nadie. ¿Qué te pasa? A ver, si nos llegan a atrapar, ¿sabes? En el problemón en el que nos metes. ¿Eso es lo que quieres? Pues, no, pero no tienes por qué ponerte así conmigo. Ay, ¿sabes qué? No te vuelvo a besar. Es un miedoso. No. No, Cintia. Cintia, espera. Cintia, espera. Cintia, espera. No hay maneras. Gracias por el café. Bueno, es uno de muchos que te voy a invitar. Oye, a ver. Te voy a hacer bien honesta. La verdad, no sé qué me pasa, pero... ¿Me gustas? Bueno, pues, la verdad, qué bueno que lo dices, porque tú también me gustas, y mucho. Aparte, no te hagas súper obvio. Ni tanto. No. No. ¿Quieres que se note? A ver. Isabela. Isabela. Te habla el maestro Benji. Ahorita voy, amigo. No. Pues, ¿te tienes que ir? No. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cintia, otra vez, por favor, concéntrate. Hablo bien. Es que ya lo hice más de cinco veces. ¿Qué más quieres que haga? Pues, que cantes bien. Sí. Gracias. ¿Y tú por qué te metes igualado? No creo que lo hagas mejor que yo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Cállense! A ver, Cintia. Vamos otra vez desde arriba, ¿vale? Concentrada. Vamos. Do, re, mi. ¡Ya cállate, muerto de hambre! ¡Ya! ¡Sálganse todos! ¡Se acabó la clase! No puedo trabajar así. No manches, la neta, esa chava canta horrible. La neta, no sé por qué Benji la tiene ahí, o a menos que ande con el maestro. La neta, ese güey se ve bien puercote. No, no creo. No me lo hagas decir de mi hermana, idiota. Cámara, carnal, ¿qué te pasa? ¿Te pusiste celoso de Isa o qué? Oye, no, oye, no, 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 a ver. ¡Cíntalo! ¿Qué te pasa? A mí no me vuelvas a tocar, imbécil. No sabes con quién te metes, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Hijo, no tienes por qué rogarle a nadie. Isabel es una chica muy linda, ¿sí? Pero no es la única. Yo siempre la he querido, mamá. Y de repente llega este güey y... lo reina toda. Mira, si hay algo entre ellos, está de más lo que tú hagas. ¿Te acuerdas que antes decías que... querías hacer películas? ¿Por qué no estudias cine? O sea, ¿me estás diciendo que huya? Mi vida, solo quiero que nadie salga lastimado. Principalmente tú, mi amor. Está bien, mamá. Voy a pensar eso de... estudiar otra escuela o... Otra cosa. Sí. A ver. Estás en todo tu derecho de luchar por la chava que te gusta. ¿Ok? Nada más mirar mis escándalos en la escuela. ¿Vale? No te preocupes. Abusado. Nos vemos al rato. Pues yo digo que no le hagas caso a mi mamá. Tú no eres ningún cobarde como para que te escondas. Pero si quieres, yo te puedo ayudar a deshacernos de Erika. La neta, lo odio. A mí lo que me gustaría es que me ayudaras a ligarme a Isabela. Yo siempre tengo un buen de paros. Ya me agarraste de tu mención. A mí nunca hemos hecho uno. Ay, claro que no. Los hermanos estamos para apoyarnos. Pero respecto a conquistar a Isabela, pues es algo que tú tienes que hacer. ¿Por qué nunca le dijiste que te gustaba? No me atreví. ¿Por? Pues es que ella es hija de alguien muy importante y pues yo... Ay, hermanito. Te hace falta una buena dosis de autoestima. Pero mira, si quieres, yo te ayudo a quitarte el camino, pero tú te tienes que poner pilas. ¿Ok? Pero espera. ¿Qué vas a hacer? Tú déjalo en mis manos. Ya no estás aquí y no sé cómo perdí tu amor sin condición. ¡Bravo! No, qué talento. ¡Qué bárbara! ¿Qué quieres, Cintia? No me digas que le estabas componiendo una canción al muerto de hambre de tu novio. ¿Eric? Por favor, déjame en paz. ¿Qué te importa? Y además, Eric ni es mi novio. Ay, sí, claro. ¿Qué pensaría tu papi de que estés andando con un naco violento como él? ¿Me estás amenazando? Pues tómalo como quieras. Simplemente vine a decirte que tú y tu noviecito estorban en esta escuela y que no me va a quedar con los brazos cruzados. A ver, ya te dije que no es mi novio y, es más, nunca andaría con él, ¿ok? ¿Todo bien, Isa? Sí, todo bien. Nada más una tontería. Sí. Menos mal, porque no voy a permitir que nada ni nadie te haga daño. Lo que me faltaba, que también me amenaces a mí como a mi hermano. Pero, ¿qué crees? Yo no te tengo miedo. Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando aquí? Ya les había dicho que no quería problemas en el salón. Nada. Sí, no. Pásenle. ¿Qué haces aquí? ¿Es verdad lo que le dijiste a Cintia? Que nunca andarías conmigo. ¿Tú qué crees? ¿Crees que te mentí? No lo sé. Creo que todavía no te conozco lo suficiente. Dime de qué huyes y te diré quién eres. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para que te des cuenta que lo que le dije a Cintia solo fue una excusa para que me dejara sola? Lo que he estado besando desde el día que te conocí. No. ¿Quién está allá adentro? Me urge pasar. ¿Ustedes? Iu, ¿qué estaban haciendo? Envidiosa. No tenía por qué traerme hasta mi casa. Ni lo digas. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Muchas gracias por las fotografías y por advertirme lo que está pasando en la escuela con Isabela. De verdad, tu mamá y tú han demostrado ser buenas amigas. Qué bueno que lo veas así, señor. Digo, si me lo permite, creo que lo mejor para todos sería que sacara Isabela de la escuela. En su momento veré qué es lo que tengo que hacer. Bueno, gracias. Te veo. Buenas. ¿Con quién puedo hablar para dar de baja a una alumna? Disculpe. Buenas tardes. Bienvenido. Benjamín, maestro y dueño de esta escuela. ¿En qué puedo ayudar? Mi hija es Isabela Fernández, la UIC. Sí, sí, sí. Eh, una pregunta. Quiero saber con quién está saliendo. Sé que es un alumno de esta escuela. Señor, Isabel es una mayor de edad y lo que haga o deje de hacer en su tiempo libre no nos concierne a nosotros. A nosotros nos concierne la música e impulsar el talento de nuestros jóvenes que, déjeme decirle, su hija es bastante talentosa. Muy bien. Mire, si quiere que siga funcionando su escuela, no vuelva a admitir a mi hija. ¿Entendió? Con permiso. Ya terminé la canción. Quedó increíble y te va a encantar. Gracias. 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 Gracias.